Yo tengo el poder de volver al instante desde el que poder cambiarlo todo Era el momento del tiempo cepado ¿Te acuerdas cuando fue lo del dardo? Uy, eso parte mucho yo casi no me acuerdas Espéralo, joder, que te quitaron un dardo, un dardo ¿Qué podría salir mal? Mi dardo me lo robaron Si solo le he quitado el dardo Estoy en el presente ¿Qué pasa con mi papia? ¿Conmigo qué le va a pasar? Un joven le corta nueve dedos a su hermana por haberle robado el piso ¡Revuelve Neni Rima! Estas pastillas son la hostia, la hostia Mira, no te eches la lejía en el pelo, te arranco la cabeza Contra la vida es así, no la he inventado yo ¡Mierda! ¿Qué pasa? Que por ahí vengo yo Y dos dieron las diez ni las once ¡Cállate ya, por favor! ¡Cállate ya, por favor! ¡Por favor, no os sigáis! Tenemos un problema No me quedan más pastillas ¡Pero, no os sigues! ¡Por favor! Gracias.